Las verdades, que dicen las cosas para nomás quedar bien, esas personas me caen muy bien y que no dicen lo que es, que dicen nomás así de, así, por encimita, pa' que piensen otra cosa. ¿Qué es? Dame bola. ¿Dónde el pelo si extrañas a...? Mira, suelto el pelo. ¡Desdeñadas! Hola amigos, hace algunos días Andrea Navarro nos estuvo transmitiendo en vivo en donde se va de viaje con sus amigas, en donde pues ella decidió hacer un en vivo, pero sus amigas estaban más interesadas en el en vivo que Andrea Navarro y pues ahí le estaban diciendo muchísimas preguntas sobre si ya tenía novio y también que cuándo iba a hacer una colaboración con los toys, en donde pues una de sus amigas respondió que muy pronto y Andrea dijo la palabra no, quizás pues sea una sorpresa que Andrea va a hacer más adelante un video con los toys. Así que les voy a dejar el en vivo que fue lo que estuvo platicando con sus amigas ahí esperando su vuelo, que por cierto dice que se retrasó. ¡Saló, mis alegrías! ¿Pero qué es tu mamá? ¿Por qué me veo como no soy? ¿Pusiste algún filtro? Obvio. ¿Es mi celular? Te digo. Ahorita ponemos más. ¿Quién les cae mal, mal, mal? Me caen mal las personas que son hipócritas, me caen mal las personas que no dicen las verdades, que dicen las cosas para nomás quedar bien. Esas personas me caen muy mal y que no dicen lo que es, que dicen nomás así de, así por encimita, para que piensen otra cosa. ¿Qué es dame bola? ¿Qué es dame bola? Es el de Bolivia. ¿Cómo un saludo? ¿Saludo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algo malo? ¿Algo malo? ¿Algo malo? ¿Ya cenaron? Sí, acabamos de cenar. Oigan, ¿qué es más probable? ¿No contestaste ninguna pregunta, Andrea? ¿Hace más? Pues es que no. A ver, yo las digo, yo las digo. No, es que ¿por qué quieres adueñarte de mi celular? No entiendo eso. A ver este. No mames, Andrea, como que el team son puros señores sin ofender, pero no llaman la atención. O sea, que tengo que estar con gente que llame la atención, por ejemplo, con chamaquitos. Con chamaquitos, con plebes. Andrea, ¿qué es que no? Dice, no mames, Andrea, como que el team son puros señores. Sin ofender, pero no llama la atención. Pues no tenemos 12 años, chicos, ¿qué creen? O sea, nos conocimos en la secundaria. ¿Y ya quisieras estar aquí? ¿Y ya quisieras estar aquí, en esta gira y en las que nos vienen? Te reto que le des un beso a un desconocido. A la Luisa. Uy. ¿Te han sido infiel, Andrita? Sí, sí me han sido infiel. ¿Qué va? ¿Qué va? Pan de cada día. Te está volando a la otra. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy bien. Saludos a Oaxaca, dijeron ahí. ¿Qué pedía Oaxaca? ¿Dónde está? Vamos a ir en nuestra próxima ruta. Estamos en un aeropuerto. ¿Está donde en Hermosillo? Yo pregunté que si estás a casarme, ¿estás? Aquí andamos para su mamá. Alan, ¿puedes venir con nosotras, por favor? No, no me una. No, no me una. Nada es importante. No, nada es importante. Andan con puro pelado. De mis amigos no van a estar hablando. Y aquí hicieron unos amigos así de pelados. Que les dicen un día, vámonos mañana. Vámonos y jalan. Y todo pagado. ¿Dónde el pelo si extrañas a...? Mira, suelto el pelo. ¡Desdeñadas! Oigan, pongan ritos para hacer porque tenemos un chorro de tiempo libre aquí. ¿Tienes novio? 10. No tengo novio. Tiene 8 novios y 2 novias. Repartidos por todo, Sonora. ¡Por todo, Sonora! ¿Cómo es? Yo, Argentina. Mañana la mejor fiesta y que toda mi familia esté presente. Que no falte ninguno de mis hijos. Hola, Ila. Hola, Ila. Como que ya se andaba molestando a Andrea porque no la dejaban hablar en el en vivo, sus amigas andaban diciendo que iba a grabar un video en donde le iban a poner matrimonio. Se retrasó muchísimo su vuelo. Ahí estuvieron esperando muchísimo tiempo. Ven, de GP invitamos. A ver. Pa' donde sea, venos pa' la casa. Pa' donde sea, menos pa' la casa. GP y al baile, ¿de dónde hay un baile? Yo quiero ir a un baile. A ver, ¿no? A Cancún. A ver, adivinen a dónde vamos. Sí, vamos a Cancún. Pero, ¿por qué tan groseros, eh? O sea, queremos salir todas ahí. Aquí tiene que... A chingar a su madre, me gusta, me gusta, me gusta. Es mi lugar favorito. A la playa. A Dubái. A Dubái. Gracias por confiar tanto en nosotros. Oigan, nadie, nadie ha contestado bien a dónde vamos. ¿Eh? La vez pasada. A ver. Ya casi estamos cerca de Dubái. O sea, ya... Próximamente vamos a pasar a México. Próximamente vamos a pasar a México. ¿Puedes hacer otro aviso? Hola. ¿Qué? Hola, un saludo para nuestros amigos que nos cuidan. Nuestros guardaespaldas, ¿qué? A ver. Porque los otros se fueron a... Eso es mamón. ¿Qué? Aquí vamos a abrir. Espera, espera. Una siente de M se retrasó. No. Cinco minutos. Ay, recarga, los tengo que ir. Espera, suena. No, los acaban de retrasar más. Agárrate el pelo, se extrae. ¿Qué dije? Esto. Gracias. Pero, pues, las preguntas que le hacían a Andrea sobre si tenía novio, ella respondió que no. ¿Ustedes qué opinan de lo que nos estuvo ahí contando Andrea Navarro sobre los toys? Que haga colaboración muy pronto. Y es que, como saben, Andrea Navarro es del Team Toys, casi, casi, porque se ve que apoya muchísimo a los toys. Ya saben que, pues, su amiga de Andrea compró unas gorras en donde les había compartido un TikTok luciendo la gorra de Marquitos Toys con causa. Y, pues, qué bueno que apoyen la causa de Marquitos Toys. Te invito a comentar. Dale like al video para más contenido.